No necesitas ser un experimentado botánico o bien tener el talento natural para hacer crecer una planta para disfrutar de la flora de Honduras. Hay dos bellos parques que debes visitar. El primero está en tela. El Jardín Botánico de Lancetilla es el segundo jardín botánico tropical más grande del mundo. Tiene una gran variedad de plantas y frutas tropicales. Signos colocados a lo largo del parque indican que plantas son venenosas y vistas majestuosas como este bosque de bambú te indicarán lo fascinante del sitio. Palmas de cera y los árboles de eucaliptos son solo algunos ejemplos de la exuberante vegetación. La otra aventura amigable con el ambiente tiene su nido en la isla de Roatán, el Jardín Botánico de Carambola. Y eso es. Puentes y senderos se encuentran entre 40 acres de plantas exuberantes, orquídeas, maderas, especies y flores. Es un verdadero tour de aromas, tacto y sabor. Solo en Honduras, todo está aquí.